1.45 minutos, nos vamos volando hasta el Ayuntamiento de Tres Cantos, donde ya nos espera la responsable de comunicación del Ayuntamiento, que es Beatriz Chillón. Hola, Beatriz. Hola, muy buenas tardes, Sonia. ¿Cómo estás? Preparada para un fin de semana bonito, bonito, donde los hay aquí en Tres Cantos. Estoy lista, estoy lista, porque además hay una cosa que a mí me gusta mucho, de la que hablábamos ayer con la concejala responsable del área, pero que vamos a recordar, que es esa feria de mascotas, que no nos podemos perder. Ya sé que tú tienes perrito, lo mismo que yo, y para todos los amantes de los animales, pues sí, celebramos un año más, una edición más, nuestra Feria Solidaria de Mascotas, que básicamente tiene como objetivo concienciar sobre la tenencia responsable de animales, que es una cosa súper importante. Así que mañana sábado tendremos una jornada entre las 11 de la mañana y las 8 de la tarde en la Plaza de la Familia, en donde vamos a ver y disfrutar de nuestros perros con muchas actividades, todas gratuitas. Vamos a tener charlas sobre los animales que son más mayorcitos, con veterinarios de la clínica Los Montes, los cuidados que tenemos que hacer con nuestros perros, desde el cipillado hasta la alimentación, que muchos de ellos pueden tener hasta alergias. Y pues Marc García de Mamadoc nos va a poner al día sobre nuevas tecnologías y nuevas iniciativas al respecto. También vamos a poder conocer el trabajo que realiza tanto el Centro de Control de Gestión de Colonias Felinas Urbanas de Tres Cantos, el CICA, y su programa de adicción y voluntariado para aquellas personas que quieren colaborar con los gatos, y el de las asociaciones de Aracán, que tiene terapia asistida con perros y que ofrecen también talleres abiertos al público. Las asociaciones también que van a estar representadas en esta feria, tenemos a Felinos Tres Cantos, que además va a organizar un taller muy divertido para los niños, para fabricar juguetitos para los gatos con materiales reciclados, y vamos a tener también protectoras de animales como FAPAM, CIAM, WADACAT y ADAC. Simplemente que sepáis que los talleres se van a organizar de forma continuada, duran 30 minutos, habrá 15 minutos de descanso, pero para que haya muchos a lo largo de toda la mañana. Pero durante todo el día va a haber un espacio dedicado a la adopción, además de las citas tradicionales de la pasarela de adopción, y el concurso Mi Mascota y Yo, que está abierto a todas las variedades de perros, con o sin raza, reconocida, y que además podrán mostrar sus habilidades para ganar premios, porque los hay también para los dueños. Y habrá también exhibiciones de peluquería canina, y para el resto de los niños, castillos hinchables, títeres y actividades infantiles, que también va a tener hueco en esta feria de mascotas, que nos hacía mucha ilusión volver a tenerla en nuestra plaza de la familia. Vamos, toda una fiesta al amor por nuestros animales, así que todos los que sean amantes de ellos, o estén buscando ese nuevo miembro de la familia, sobre todo, por favor, aquí acudan a la feria de las mascotas en Tres Cantos. También podemos acudir este fin de semana a Pequesport. Pues Pequesport es la primera carrera de la vida de muchos de los niños de Tres Cantos, de los pequeños de 4 a 7 años, que este fin de semana van a participar en este Pequesport, en el Centro Deportivo Gabriel Parellada, a partir de las 11 de la mañana, este será el domingo, y los dosales ya se pueden recoger en el Polideportivo de la Luz, hasta mañana, día 6 de mayo, y está organizado por la Concejalía de Deportes, y además de las carreras, pues habrá una zona de ocio, con juegos, hinchables, actividades predeportivas, pues una iniciativa más, ¿no?, para promocionar el deporte desde la infancia. Bueno, pues ya saben, ¿eh?, a Pequesport. Y también, citas culturales, recuérdamelas, para aquellos que estén buscando el plan de fin de semana, que se lo apunten. Pues estamos a primeros de mes, y como todos los primeros de mes, inauguramos o abrimos las puertas de varias exposiciones en el Centro Cultural Adolfo Suárez. Así, abren sus puertas hoy, en la Sala Pedro Navarres, Camino, que muestra la historia de un viaje a pie, con el objetivo de llegar y hacer el Camino de Santiago, y nos muestra Emilio Arrabal Bernal, en la Sala Bandrel Dos Cabalgan Juntos, que es de la pintora Isabel Sánchez Canosa, que cuando le resulta complicado expresar con palabras aquello que siente, pues teniendo un lápiz cerca, pues ella puede expresar todas sus emociones, es una preciosidad de exposición, y la Sala Gutiérrez Montiel, de carne y hueso, que muestra a gente corriente, con sus costumbres y sus ruencias, también en momentos difíciles, que nos la muestra Miguel Panclares. También hoy viernes, a las siete y media, la Universidad Popular de Tres Cantos, Carmen de Michelena, ofrece el concierto teatralizado por la Manchega Llanura, la entrada es gratuita hasta completar aforo, y mañana sábado, 6 de mayo, a las 8 de la tarde, en el teatro, Juan Miguel Juanilla presenta su segundo proyecto musical, La leyenda de Ras Alhanud, un proyecto dedicado al World Music, acompañado por creaciones visuales de Eduardo Díez, e ilustres colaboradores, ahí lo dejo, seguro que descubrimos todo este arte de la mano de Miguel Juanilla, seguro que sí. Pues a través de 360i5.es lo que descubrimos es toda la información de lo que nos cuenta Beatriz y John y lo que se puede hacer este fin de semana en Tres Cantos. Beatriz y John, un placer, que tengas feliz fin de semana. Igualmente, feliz fin de semana a todos. Hasta el viernes, adiós.